María Ángel, te doy la palabra y muchas gracias por participar. María Ángel, no te escuchamos el video. ¿Por qué no faltan los obstáculos y clientes con opciones donde tu equipo necesita negociar para servir y no solo para ganar? Porque vamos a materializar en crecimiento medible cada sonrisa de ese cliente que te prefiere. Hola, hola. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este espacio. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Hoy hemos tenido pues ahí algunos detallitos técnicos, pero bueno, ya estamos aquí al día. Yo les quiero preguntar al equipo, ¿yo puedo ver mensajes en el chat de la gente, emojis que nos envíen? También cuéntenme, ¿sí tenemos esa posibilidad? Jessy o Patti. ¿Tenemos chance de ver mensajes en el chat? ¿O no está disponible? Sí, sí, señora. Pueden mandar también emojis, todo. Súper, súper. Voy a necesitar eso porque yo quiero, no se está compartiendo mi pantalla, solo me ven a mí en pantalla, ¿verdad? Sí, señora. Solamente tenemos a ti en pantalla. Súper, súper. Buenísimo. Entonces, yo quiero que me escriban, yo quiero que me cuenten primero de qué sector, cuál es su rol en la empresa. Ahorita, ¿en qué rol se están desempeñando en sus negocios, en sus empresas, en sus instituciones? Si está en las áreas de recursos humanos, de finanzas, de tecnología. Cuéntenme para yo ver acá en el chat en qué sector, en qué área están. Yo hoy acá, a pesar de lo que ustedes vieron en la presentación que hizo amablemente mi querida Jessy, hoy vine acá en, estoy vestida de suegra hoy, estoy vestida de bruja. Entonces, para poder ambientar esto, porque ustedes saben que cuando hablamos de toda esta cuestión de recursos humanos, de manejo personal, yo me acuerdo, y ajá, bueno, tenemos el sector de tecnología, de contabilidad, muy bien, chévere. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos nómina, integraciones, recursos humanos. Buenísimo, buenísimo, porque miren, yo me acuerdo en una reunión de exalumnos, una reunión de esas que hacen, ah, para vernos la cara después de 10 años, después de 20 años, que nos graduamos y una cosa, y nos reunimos siempre, y uno está pendiente, ah, qué se pone, la faja, la cosa, me tiro acá, me pongo allá, que es la otra, que estaba gorda, que estaba flaca, que es la cosa. Y siempre preguntan, ay, ¿a qué te dedicas y qué haces ahora? Y uno, ah, sí, yo soy arquitecto, ah, qué bueno, tengo una firma de construcción, oh, todo chévere. El otro dice, no, yo soy médico y soy cardiólogo y tengo mi clínica de cardiología, oh, chévere, no sé qué. Y de repente le preguntan a uno, ay, ¿y tú qué haces, a qué te dedicas? No, yo estoy, yo soy gerente de recursos humanos en una empresa y todo. Ay, y tan pilas que era, dicen. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos ese sesgo muchas veces? Cuando realmente las áreas de recursos humanos son aquellas que tienen el nivel de inteligencia emocional más alto en la organización. Ese nivel de manejar el recurso más valioso, más álgido, más difícil de medir, más, más complejo que es la gente. Porque yo les digo una cosa, qué bonito y qué hermoso es certificarse, y aquí las áreas de tecnología me ayudan levantando la mano y empatizando muchas veces, porque nosotros nos certificamos para poder operar, para poder desarrollar, para poder implementar un servicio web, un software, una solución de hardware, lo que sea. Nos certificamos, aprendemos cómo funciona eso, y luego empezamos a hacer el deployment, a hacer la implementación. Y vemos, y ajustamos, y ponemos las políticas, y hacemos los dry runs, y hacemos la salida en producción, y vamos a esto, y la cosa va funcionando. Es decir, para lo que lo compré, en la mayoría de los casos, funciona, funciona, termina funcionando. En cambio, con la gente, en cambio, con la gente, aquí es donde las, yo les pido, y los que tienen por ahí una poción multijugos, como, la, puedan por favor aquí brindar a estas horas de la mañana, con agüita, con tecito, con cafecito, porque qué dolor es manejar gente. Qué durísimo. Yo les digo una cosa, con esta cuestión, esta túnica, aquí a las pueblas de Hogwarts, como ustedes están viendo, un calorón. Pero bueno, esa neblina que ustedes ven ahí, es el, es todo el, el tema de la, la condensación. Pero, ¿qué es lo que tenemos? Esto se arma así como una especie de caldero. El, el caldero de la, de la evaluación perfecta. Porque la clave de las cosas, la clave de cómo funciona realmente, ese cumplimiento de expectativas de los roles, que nos, que muchas veces nos, nos encomiendan contratar, todo va de la mano, bueno, vea, esto ya se activa, vea, todo va de la mano de cómo nosotros realmente guiamos a los directores de áreas en el setting, en la configuración de los objetivos. Porque muchas veces nos llega el gerente del área comercial, oye, María Ángel, yo necesito que tú me ayudes a contratar vendedores. Ok, tú necesitas un vendedor. Ok, ¿cuáles son los objetivos que tiene que cumplir el vendedor? Bueno, vender. Ok, tiene que vender, pero, pero, ¿cuáles son las métricas que les vamos a poner? Bueno, tiene que vender mucho, tiene que vender alto, tiene que vender más que el año pasado, tiene que vender negocios rentables y rápidos. ¿Qué quiere decir rentables? ¿Qué quiere decir rápido? ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Qué tiene que pasar hoy, mañana, pasado, el siguiente mes, en tres meses, para que esa persona llegue a su meta a fin de año? ¿Qué es lo que queremos? Y es cuando medimos realmente al vendedor. Esta varita tiene vida propia. Ok. Entonces, lo primero y principal, cuando yo estoy cocinando esa configuración única de características, skills, experiencias que yo requiero en un perfil que voy a contratar, es establecer los objetivos claros, medibles, específicos. ¿Cuántas veces vemos en LinkedIn, en distintas plataformas, para buscar perfiles y contratar, que dicen, sí, se requiere que sepa, que haga, que conozca, que tenga experiencia infinita en tal cosa, y no ponemos objetivos claros de lo que yo espero que haga esa persona? Y por eso es que luego nos aplica cualquier espécimen y estamos complicados. Y no solamente es el tema de los objetivos smart, de los objetivos claros, específicos en el tiempo, sino cómo yo detallo las funciones. Ok. Tienes que vender, tienes que vender el triple lo que se vendió el año pasado, en estas líneas nuevas, en estas regiones, con este tipo de clientes. Ok, tengo los objetivos claros, pero ¿cuáles son las funciones de esas personas? ¿Qué es lo que yo espero que haga? Y sobre todo, no solamente el tema de la función en línea con las actividades que realizan, sino cómo la función se debe, de alguna forma, funcionar, funcionar con el propósito, el propósito de la persona. Y esto es algo que en muchas ocasiones se ve como una iniciativa más personal, más de alineación de chacras internos y de desarrollo personal. Pero el tema del propósito es crítico, porque el propósito es que nos permita, yo no sé si ya pueden ir comentando, vayan poniéndome ahí un emoji, una cosa, una carita feliz, una carita triste, una carita de sueño, lo que sea, porque ustedes no saben lo complicado que están aquí, así, en toda esta neblina, aquí con los dementores volando arriba y toda la cosa. Quiero verlos, quiero interactuar con ustedes. Así que si me pueden poner por ahí mensajitos, caritas, lo que sea, emoji, lo que vaya saliendo, eso, gracias Alexis, tan divino. Gracias por la empatía, porque qué duro hacer esto sin verle la cara a ustedes, sin ver cómo andan, si ven en qué están, si por ahí alguien está de acuerdo o no está de acuerdo. Gracias Mauricio, me encantan. Buenísimo, ahí sí estamos, ahí sí estamos, porque te tengo que verlos, pues. Me encanta, genial. Eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando estamos hablando de los objetivos, las funciones y el propósito, son cosas y son iniciativas que tienen que estar alineadas, son conceptos que tienen que estar aterrizados al momento de yo identificar y crear un cargo. ¿Por qué? Porque yo necesito que la persona vea y entienda, entienda exactamente cómo va a lograr esos objetivos en la medida que están alineados con su propósito de vida. Yo quiero ser un vendedor, yo quiero ser un ingeniero implementador, yo quiero ser el director de toda la gestión y operación y logística de la empresa, porque me veo, porque me gusta, porque me inspira, ¿por qué? ¿Qué es lo que te mueve por dentro? ¿Qué pasión despierta todos los días al momento en que tú te desempeñas en una u otra actividad de tu rol? Y eso es importantísimo, porque eso es lo que hace que las personas involucren una de aquellas cosas que nos diferencian de los robots todavía, de la inteligencia artificial todavía, que es, muchas gracias Pablo, que me piropea aquí mi traje de suegra, muchas gracias, que es la pasión, es la capacidad de hacer nuestras actividades, de desempeñarnos en nuestro rol con pasión, porque eso es una de las pocas cosas que todavía no puede hacer la inteligencia artificial. El resto probablemente sí, ya vamos a ver otras más, no es la única. Y esto decante en que en cómo nosotros muchas veces, en las áreas de recursos humanos, en las áreas de apoyo tecnológico también, podemos apalancar y apoyar el proceso de selección de estos perfiles, del personal, partiendo desde el tipo de preguntas que hacemos. Porque las preguntas de selección, miren, busquen en YouTube, busquen en YouTube, cómo responder de forma excelente las preguntas de una entrevista de trabajo. Eso ya está escrito, ya todo el mundo, la gente tiene que ser muy caída a la mata para responder mal esas preguntas, porque son las típicas preguntas de mi universo. Si usted tiene que resolver un problema, un conflicto con su jefe, ¿cómo lo haría? ¿Cuál es su principal defecto? Soy perfeccionista. O soy workaholic. Entonces ahí salen corazones. Esas son como las preguntas de la primera cita. Son respuestas que la gente ya da. No, no, yo no soy celoso, no, no, para nada. Sí, a mí me parece que mi novio debe tener tiempo para compartir con sus amigos, eso es sano, que él salga así, así, al inicio. Así le dicen a uno al inicio. Ya después, otra vez sale con esos vagos. Otra vez al fútbol con esas hartas inútilidades. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que buscar que esas respuestas, que esas, mejor dicho, que la forma en que yo evalúo, analizo, hago ese y armo ese caldero de evaluación perfecta, sea situacional. Cómo yo creo durante la entrevista, antes de la entrevista, en la espera antes de la entrevista, cómo yo creo un espacio para que la gente muestre quién es verdaderamente, quiénes o cuáles son sus valores, cuáles son sus preceptos personales con los cuales, su comportamiento, sus pilares comportamentales, para que reaccione de la manera en que yo necesito, qué reacciono, o digamos, ver cuáles son esas características y ver si hace match con lo que yo busco en la empresa. Porque el resto de skills, vamos a suponer que lo que dice en el currículo es verdad, pero lo que va a marcar la diferencia es el tema de la persona, la actitud. Y eso es algo que nos va a ayudar muchísimo a poder seleccionar de manera adecuada lo que necesite, lo que sea, el tipo de persona de perfil de profesional que se acopla a las necesidades de nuestra cultura organizacional. Entonces, ahí es cuando decimos, bueno, ok, vamos a suponer que hago todo este cambio, todo este manejo de selección más consciente, y viene el momento en donde esta persona empieza ya a interactuar con nosotros, y hay que darle feedback. Y aparecen las criaturas fantásticas del feedback. Aquí es donde uno dice, Dios mío, el momento de dar feedback y entregarle esa retroalimentación a la gente, uno dice, yo quisiera que algunos gerentes, que algunos directores dijeran, bueno, voy a ponerme los lentes para identificar los nargles, los lentes de luna, para ver primero, identificar de todo lo que usted le vea a la persona que le quiere dar feedback, que le quiere dar, ah, el feedback muchas veces se confunde con lo que anteriormente, y sobre todo en mi época que aprendimos de otro tipo de management, la típica zarandeada, la típica madreada que uno sabe que le venía al final del trimestre cuando iban a ver resultados, ahora se llama feedback. Y ahora incluso le dicen feedback bilateral, o sea, de aquí para allá y de allá para acá, o sea, yo le doy feedback a mi gente y mi gente luego me da feedback a mí como gerente. ¡Uh! Entonces, uno dice, wow, quiero ver más allá. ¿Por qué? Yo necesito que vean más allá para que arranquen diciendo, no lo típico, como dicen todas, gracias Natalia, tan bella, no todas, como dicen en los certámenes bellas, aquí todos son ganadoras por haber llegado hasta acá, un aplauso, ha sido una decisión muy difícil, y uno lo que está pensando es, ya, ya, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Qué número? ¿Qué era? Suéltame, suéltame la noticia que es. Yo necesito que el feedback arranque siempre por un reconocimiento personal de gerente a su equipo de lo positivo que vi, pero con energía, con buena onda. O sea, así haya sido que, oye, hizo una sola cosa bien en todo el mes, no importa. Tú díselo como que me encantó tu proactividad al momento de resolver ese problema que se pudo haber convertido en una bomba nuclear y tú lo resolviste espectacularmente en una llamada. Muy bien, me parece excelente cómo lo manejaste. Ojo, eso setea las cosas distinto, eso hace que te vean diferente, que tú, ay, oye, una cosa hice bien. Tú lo traes al lado de las posibilidades de que sí lo logro, de que sí puedo generar una buena impresión. Y luego de eso, y luego de eso, ahí sí, lánzate con todo, lánzate con todo lo que le tienes que decir. Oye, esto hay que mejorar, esto hay que hacerlo distinto. Pero de forma concreta, el feedback tiene que ir atado de lineamientos concretos. Porque yo me acuerdo, y sobre todo en la pandemia, creo que todos lo vivimos. ¿A cuántos nos dijeron, levántenme la mano, pónganme un foco, un bombillo, un... A todos los que le dijeron, escucharon por ahí en algún lado tal vez. Tienes que innovar. Tienes que pensar fuera de la caja. Tienes que, tienes que reinventarte. Y uno... O sea, ¿cómo reinvento mi CV? O sea, ¿cómo reinvento mi CV? Tú y tú, ella, de repente, soy gerente de tecnología. En mi rol, en mi contrato laboral, dice que soy gerente de tecnología. Uy, yo me reinvento. Bueno, me voy para LinkedIn y pongo líder de las iniciativas de transformación digital y cambio cultural ninja digital de la empresa. Y uno, ¡oh! Se reinventó. Y eso es todo lo que hizo. ¿Por qué? Porque asumimos que la gente entiende, eso lo vimos, ahí están haciendo olas y todo, tal cual. Lo vimos por ahí, lo vimos, no, 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 cosa que por ahí pasó. Y no, porque asumimos que la gente entiende y ve claramente qué es la innovación, qué distinto es. Y aquí les voy a compartir unos slides que me encantan. Porque qué diferente es cuando yo realmente guío a mi equipo en lo que es innovar. Para mi innovación lo veo en cinco formas, de cinco pilares, con cinco pilares clarísimos. El primero es el pilar de la eficiencia. ¿Cómo hago yo para que la gente innove? El primero que nada tiene que ser eficiente. Es decir, administrar su tiempo de la mejor manera. ¿Por qué? Porque si yo no soy consciente de cómo administro el recurso más valioso que es el tiempo, siempre voy a estar reventado a cosas que hacer. Siempre voy a estar corriendo para acá, corriendo para allá, haciéndole favores aquí, haciéndole a lo otro y nunca me va a sobrar tiempo para sacarme de mi zona de confort, que es lo que implica la innovación. Resolver un problema relevante para un grupo objetivo de personas que cumple una función importante para ellos de forma novedosa. Eso es innovar. Pero, lo más tenaz, cuando yo no soy eficiente, es que bueno, sí, salí inspirado a esta charla. Uy, vamos a hacer un taller de design thinking, un brainstorming, una cosa, de repente así, con la varita, a innovar. ¿Y qué pasa? Que luego a la semana no tengo tiempo para el asignamiento, al mes ya me olvidé qué era, a los dos meses ni encuentro el archivo, con los post-its y todo lo que pedí. Primero tengo que garantizar que le doy un espacio semanal, así sea 10 minutos a la semana, a mi iniciativa de innovación. Porque si yo no soy eficiente, señores, caemos en una situación muy compleja. Y esa situación compleja yo no se la deseo a nadie. Y esa situación compleja hace que uno tenga que dejar lo que está haciendo para hacer otra cosa. Y esa situación compleja se la voy a mostrar ahorita. ¿Están listos? ¿Preparados? Porque es algo que yo no le deseo a nadie en esta vida. Muy dura, muy complicada, pero todos la hemos vivido. Díganme si no. ¿La están viendo? ¿Les ha pasado? Cuando estamos en un proyecto y tenemos que dejarlo a la mitad para entrar en otro. Duro, duro y complicado, complejo, doloroso, triste, muy difícil, muy difícil. Y esto es lo que pasa cuando no somos eficientes. Entonces, primero que nada, yo tengo que identificar que la gente realmente, mi equipo de trabajo, sí puede sacarle tiempo a lo que va a marcar la diferencia en su rol. Eso es innovante. En segundo lugar, el pilar de la experiencia. ¿Cómo yo creo que es una experiencia positiva, inolvidable, fabulosa, enriquecedora, valiosa para mi cliente? Mi cliente interno y mi cliente externo, dependiendo del rol que tenga. Si estoy en Recursos Humanos, por supuesto que es mi cliente interno. Si estoy en Tecnología, por supuesto, son los usuarios. Pero también en el área de finanzas. Entonces, en Dígame, la gente de contabilidad, ¿cómo hago yo para mantener contentos a todos los vendedores, con todos los que tienen ellos que completar, los documentos, los procesos que tienen que llenar? Y a su vez, ¿a quién le reporto yo al área financiera, a los directores, con los números y las cosas? Entonces, yo tengo que estar bien con Dios y con el diablo. Para allá y para acá, creando experiencias. Y eso que requiere, que observe. Yo no puedo leerle la mente a la gente. Yo tengo que observar qué es lo que es prioritario. Yo quiero que quiera el vendedor. No tiene tiempo, está correteando a los clientes, buscándolos por los contratos. ¿Qué hago yo? ¿Cómo le hago la vida más fácil? Bueno, le voy a poner un cheque, le voy a poner con todos los descargados. Mire, mijo, cuando usted vaya a vender, aproveche de llenar todo esto para que yo le pueda procesar la orden de compra rapidito. Y el pago y la cosa. Y con eso estamos bien. Entonces, ya no me odian, me aman. Entonces, eso es lo que yo tengo que tratar de crear. Ver a quién sirvo, con quién colaboro y cómo creo experiencia para hacerle la vida más fácil. Y para eso hay innovación, señores. Para eso hay herramientas tecnológicas, metodologías, procesos que nos ayudan a que esto sea más sistematizado, más estandarizado, más fácil. Como las soluciones y las herramientas de Pius. Por ejemplo, también hay que ustedes saben aquí hablar la gente en la cosa. Entonces, eso nos permite crear experiencias que digan, guau, oye, esta gente cómo se nota que quiere dar la milla extra, que quiere hacer algo distinto, que está aquí para hacer las cosas más fáciles. No como las, no sé si se acuerdan la película esta de Zootopia, la operezosos. Que no, 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 no. Y uno siente que su función en la vida y su propósito en la vida es ser todo más lento, más engorroso, más cansón, más fastidioso. Y eso es muy importante, lo que dice Patricio, me encanta. Antes de crear experiencias memorables, la experiencia enamora, pero lo más básico es la satisfacción, lo más básico. Entonces, primero yo tengo que ver que realmente cumplo con mis objetivos, cumplo con las expectativas de mi rol, para luego, obviamente, pensar en cómo hago para que esto sea, para que fluya más, para que sea más rápido, para que la gente realmente colabore mejor con lo que estamos planteando. Eso es innovar. Porque si no, tenemos a veces estos especímenes. No sé si los han visto, no sé si les ha pasado, pero, ay, Dios mío. Que uno dice, de verdad, atender a la gente, atender a la gente es mi pasión. ¡Hombre! Señores, es una oportunidad para innovar, la parte de creación y desarrollo de experiencias. Pero también está la parte, y otro pilar fundamental, cuando yo quiero innovar, es la influencia. Yo primero tengo que influenciar a la gente. Yo sé que estamos atados de muchas formas a lo que ahora significa ser influencer, que no tiene nada que ver con esto. ¿Cómo yo en la empresa enseño, educo, informo a la gente sobre los procesos, para que comprendan, para que quieran, de alguna manera, adoptar lo nuevo que se viene? Si yo estoy en el área de tecnología y se nos viene una implementación, de una migración, de una cuestión, de una solución de analítica, del ERP. ¡Ay, María, purísima, santísima, Dios nos agarre confesados! ¡Oh! Todo lo que toca, yo necesito influenciar. ¿Y cómo se influencia? Educando, informando. Hay muchos verbos de repente para eso, pero ¿cómo le doy forma para que la gente entienda y comprenda que los cambios innovadores que se vienen son para propiciar que lleguen más rápido a sus objetivos? Y mi deber, y mi función, y mi pasión es acompañarlos en eso. Que esto salga bien, que esto nos sirva a todos. Pero si jalamos para el mismo lado nos va mejor. Influencer. Y miren, ¿no salí en TikTok? No, para nada, pero puedo hacer que tomen decisiones basadas en el conocimiento que yo les comparto. Eso es influenciar. Y a eso nos sirve un montón. Las ventas, señores, toda la innovación, todo lo que hacemos distinto, todo el software, todas las herramientas que adquirimos, los proyectos de tecnología, las consultorías de innovación, todo debe mostrar, decantar, involucrar KPIs, que caigan, que decanten en más ventas. Si no, señores, la innovación de, ¡ay, volvámonos locos! Peguemos post-its, pongamos unos puffs, instauremos los viernes de ir en Converse, nadie más con corbata, esa ridícula de la corbata. ¡Oh! Aquí en Hogwarts todavía se usa corbata. Entonces, ¡ah! La gente cree que eso es todo, que con eso ya es. ¡Ay, estamos innovando! No, señores, si los proyectos no tienen visibilidad clara de cómo esto va a ayudarnos a vender más, a traer nuevos negocios, a desarrollar nuevas líneas de productos o servicios, nuevas alianzas, a crear nuevos mercados, a desarrollar nuevos territorios. Si eso no se ve claramente, no nos dan un peso, no nos dan nada. Es difícil que se adopte. Entonces, todo el proceso de innovar tiene que incluir cómo esto va a pegar a que la empresa gané más plata. Punto y se acabó. Tiene que ser así. Y finalmente, un punto clave que es el del impacto. ¿Por qué? Porque necesitamos cambiar la forma de hacer empresas y haber acabado nuestro rol. Por ejemplo, bueno, yo soy auditor, yo me dedico a realizar los procesos que la gente cumple, y cuando no cumple, ¡pum! Ahí está tu sanción, ¡pum! Ahí está tu cuestión. Yo, entonces, eso es lo que yo hago. Yo no soy ambientalista, yo no soy, ¡ay! A las marchas, de la cosa, apoyemos a los animales y los árboles y la gente y todo. No, 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 no es lo mío. Eso no es mi trabajo. Yo estoy en una empresa serie. Señores, estamos en una época en donde ese pensamiento retrogrado no existe. Todas las empresas, todos los negocios, todos los individuos, como ustedes y como yo, tenemos la obligación de hacer algo más por nuestro entorno, por nuestra comunidad, por nuestra sociedad, por nuestro país. Tenemos la obligación porque no hay planeta B, señores. Y este planeta, ya lo volvimos, estamos en un punto de casi no retorno en términos de impacto ambiental, de sostenibilidad y nuestras empresas, nuestros negocios necesitan ser conscientes de cómo impactan hacia afuera. Entonces, si la empresa está haciendo lo que está haciendo y está implementando lo que está implementando, ya son cosas que a veces no necesariamente están en mis manos, pero ¿qué sí está en mis manos? ¿Cómo puedo yo impactar positivamente en el entorno? Ah, usted, señor, usted es contador. Fantástico. ¿Usted qué sabe hacer? Bueno, sí, yo sé sacar relaciones de costo. Ok. ¿Usted cree que ese conocimiento que usted sabe le encanta, le fascina y lo domina le puede servir a un grupo de 20 emprendedoras, madres solteras, víctimas de violencia familiar que están tratando de sacar adelante su negocio y no tienen ni idea cómo sacar, cómo hacer una relación de gastos, de costos, de ingresos y egresos? ¿Usted le puede ayudar? 20 minutos al mes. 20 minutos de su tiempo al mes. No más. No le cuesta más. ¿Es viable? ¿Está en sus manos hacerlo? ¿Qué pasa? Que marcar la diferencia en nuestra comunidad ya no es opcional. Ya no es una opción. Ya no es cuestión de ONGs. Ya no es cuestión de organismos. Ah, por allá, aquella empresa que tiene mucha plata. Mi empresa es chiquita. Yo todavía no tengo recursos. Todos tenemos este recurso. Este. Es el más importante. Entonces, desde ahí, sí está en nuestras manos. Innovar quiere decir cómo resolver un problema relevante de forma numerosa. ¿Qué se nos puede ocurrir como empresa para sacar algo así de posible, de viable que esté en nuestras manos y marcar la diferencia? Sí, señor. Todos estamos en la capacidad de dar porque somos muy afortunados. El hecho de estar aquí el día de hoy recibiendo esta sesión, desempeñándonos en los roles que nos desempeñamos es porque somos personas que tenemos muchas, muchas bendiciones, suerte, un recorrido muy beneficioso con respecto a la gran mayoría. Entonces, tenemos la obligación de impactar. Entonces, para hacerlo, para continuar con nuestro storytelling, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? De aquí a las 11 de la mañana terminamos. O sea, yo digo que estamos bien. Entonces, vamos con el siguiente punto que es el espejo de la autoevaluación de la oclomacia. Oh my God. ¿Cómo me voy a evaluar yo? Esto tiene, aquí no se ve el espejo, sí se ve el espejo. Esto tiene un matiz increíble porque, ¿saben? A mí se me ocurre a este punto hace unos dos meses cuando yo fui a buscar las notas de mi hija en el colegio y resulta que aquí es donde uno ve porque ahora se paga unas 300 veces más de lo que pagaba antes por colegio, pero yo digo, wow, la profesora pone las, ella explica las notas de acuerdo a los exámenes y a las evaluaciones continuas de la niña en cada materia. Luego dice, estos son los parámetros normales, los parámetros de las notas promediadas del salón. O sea, ok, así es lo que ella sacó las notas, así es como salió el salón y luego le preguntan a ella y le dicen, cuéntame Antonella, a ti te dio de promedio, no sé, 8.9, ¿tú cómo crees, cómo crees que está tu conocimiento con respecto a esas notas? Y yo me quedé así, yo me imagino que en la época de uno, como eran las notas en la época de uno, le hubiesen preguntado eso, mi mamá me hubiese pelado los ojos, tienes que decir que tú sabes 10, y una profesora, yo sé que yo sé más, pero es que lo que pasa es que yo soy una alumna de 10, pero es que ese día yo tenía así como un dolor de estómago y yo de repente no respondí, porque estábamos criados distintos, pero ella dijo de una manera tan consciente y sin ese miedo, sin ese susto, ay, la nota, que es el KPI con el que uno arranca a calificarse e incluso a crear los pilares del merecimiento, miren que heavy va la cosa, y ella dice, sí, profe, sí, yo sé que 8.9, pero yo sé que yo puedo salir mejor, yo siento que me falta, yo siento que me falta y sí, lo puedo aprender, sí, pero sí con una frescura, la forma de autoevaluarse sin esas presiones, sin esos preceptos, sin esos pilares, a uno le ponían el cuadro de honor y el que más nota se cae iba arriba, yo tenía que ir ahí arriba si no la correa era el susto, entonces, qué clave y qué importante cómo la autoevaluación se toma en cuenta como uno de los puntos para promediar la nota final que asigna la profesora en cada materia, me pareció un hit, me pareció increíble, porque imagínense que nosotros hiciéramos este tipo de patrones y de metodologías al momento de marcar los KPIs y las métricas de cumplimiento de nuestros colaboradores, de nuestro equipo, porque una cosa es, y sobre todo, cuando hablamos de la metodología, yo soy ingeniero en telecomunicaciones, me encantan los números, los facts, lo pragmático, pero también, ay, soy así poeta y las cosas y el teatro y el arte y la baña, pero, qué pasa cuando uno dice, tienes que, tienes que hacer un mix, tienes que, a mí me dijeron hace unos años, tienes que certificarte como coach, Mari, porque el coaching ayuda mucho al tema de conexión con los equipos para, para, para engranar con ellos y yo era súper escéptica y decía, ay, ¿por qué? Porque uno tenía como la idea de que el coaching era, vamos, cheerleader, vamos, que tú puedes, dale, creer en ti, la fuerza está en ti, dale con todo, que tú tienes todas las que necesitas para triunfar en el mundo, oh, tú sabes esto, y yo no, y yo, yo no me veo así, yo no creo, no, pero obviamente en una creencia, en una percepción, porque, ¿qué es lo bueno de las, de este tipo de herramientas cuando se aplican hacia esta, con este fin? Que te permiten voltear la tortilla para que quien, quien encuentre la solución, quien esté obligado a encontrar la solución y no por mandato directo, sino por voz interior, sea la otra persona, entonces, qué bueno cuando uno les dice, ok, tú consideras entonces que estos resultados que obtuviste en ventas, que los resultados de implementación integral del proyecto reflejan el trabajo más excelente, más, de más alta calidad que tú puedes entregar, eso es lo que está aquí reflejado, lo estás retando, queda la gente como, no, yo sé que lo puedo, yo sé que esto no es mi 100%, pero no lo digo yo, no lo juzgo yo, esta persona cuando se auto evalúa, cuando se ve en ese espejo y se pone uno a uno, con su mentalidad realmente aflora ese despertar de conciencia, que es lo más importante, cómo yo activo para que la gente realmente quiera hacer las cosas distinto, es la empatía versus la oclumancia, que es, ay, voy a controlar la mente de la gente y, ay, le voy a sacar los pensamientos y me voy a meter ahí y le voy a dar con todo hasta que, no necesariamente, porque, ¿qué pasa? Cuando, cuando vivimos los horrores del, del teletrabajo y nos acostumbramos, sí, la gente salía en pelota, se le activaba la cámara, el gato, la cosa, no sabíamos si era lunes, si era viernes, si ya había almorzado, yo no la encuentro de la tarde y no me había parado al baño todo el día, estábamos en ese estrés, ¿qué pasa? ¿qué es lo que surgió ahí a raíz de eso? La desconfianza de los jefes, Dios mío, a veces uno decía, pobre la esposa, pobre la esposa, así me tiene a mí, que soy la esposa, ay María, ¿cómo será el señor con la pobre mujer? Ay no, porque una desconfianza y una cosa, porque no estaban establecidos, no estábamos preparados con un sistema de evaluación de objetivos y desempeño, de seguimiento a hitos de corto plazo, a esas métricas claras que nos permitieran ver cómo si podemos y cómo podemos estar tranquilos en términos de que donde esté la persona va a estar haciendo sus actividades, no es un horror, es una actividad, es un formato que funciona en muchos aspectos y que se puede manejar, pero eso fue lo que nos mostró la pandemia en este tipo de proceso, y eso descantaba también en cómo la gente identificaba lo que era la copa de la la copa de la motivación eterna, aquí aprovecho con mi copa, ustedes saben mi copa de brujo, al decir, usted viene y hace su encuesta, encuesta de clima laboral, y usted ama su encuesta, la envía y empieza con un minito a leer la respuesta de la gente, entonces, ¿qué dicen que quieren? No, que estamos desmotivados, es que la empresa no nos motiva, la empresa no nos motiva, necesitamos más motivación, bueno, vamos a reunirnos con los demás, vamos a hacer una cosa, un evento de motivación, vamos a hacer un team building, y organiza usted el team building y ponen a la gente con la cuerda, la cuerda, la cuerda, en barrio alémonos todo, y hagan los juegos, y yo como odiaba esos team building, ay, me abren para mí, ay, qué dolor, y luego, bueno, vamos a analizar qué nos pasó, por qué perdimos, qué ustedes creen que falló, bueno, faltó la comunicación, bueno, faltó, todos los años dicen lo mismo todos, ah, sí, no, lo que pasa es que nos faltó el trabajo en equipo, sí, hay que reforzar el trabajo en equipo, la gente se lo nota, reforzar el trabajo en equipo, y luego dicen, ok, están todos cansados, ustedes les preparan así el almuerzo, las cosas, y qué pasa, que la gente es inconforme, la gente, uno, uno, por naturaleza se queja, es inconforme, entonces, hace el team building, le da así el mega almuerzo, ay, el pollo estaba duro, es seguro compraron gallinas de campo, ese caldo estaba raro, como guardado, no sé, la gente critica, ay, sí, eso nos dieron un trago, pero eso era como trago del barato, porque, sí, sí, no, y la carne, sí, la carne de la cara, la carne de la cara de la vaca, será, y se ponen y se quedan, y entonces, les da regalos, y ay, no, nos dieron una moto, otra vez una moto, o sea, yo ya tengo una moto que me dieron el año pasado, o sea, de verdad que, no sé, la gente no innova, entonces, tú dices, o sea, sí, por así, sí, por aquí brincan y sí, por allá lloran, entonces, ¿qué es esto? El tema de la motivación, necesitamos desarrollarlo, necesitamos crearlo, como un compromiso, la motivación de los equipos, no es una responsabilidad de la empresa, no señor, la motivación, quiere decir, el compromiso, de cada uno de nosotros, como colaboradores, de mantener la disciplina, cuando la motivación falla, eso es lo que de verdad, necesitamos construir, el compromiso, entonces, ya yo como recurso humano, me olvido que yo tengo que estar motivando a la gente, ni en mocoach, ni a la cuerda, ay, vamos a hacerle un, uy, para que se motiven, no, no, es deber de ellos motivarse, y lo que yo sí puedo construir, es el compromiso, para que ellos mantengan la disciplina, cuando falla la motivación, porque eso sí es una decisión, pero, ¿qué pasa? el compromiso se genera, hacia una persona normalmente, o hacia un grupo de personas, yo me comprometo, con mi líder, no con mi jefe, y aquí es donde tenemos, ay, aquí es donde esta copa, nos queda corta, ¿por qué? usted a un jefe, retardatario, obedece, y le hace caso, y qué más, pero no se compromete, usted obedece, muchas veces, las masas, porque nos toca, porque tengo que hacer mi trabajo, porque es mi deber, pero, tengo que construir, crear conciencia, extender, y desarrollar una estrategia, de transformación de jefes, a líderes, los líderes, jalan gente, jalan equipos, y tienen el deber, un líder, no es el gerente, que gana más, un líder, es aquella persona, con la conciencia, y la vocación, de servir a su equipo, para sacar lo mejor de ellos, un líder, tiene vocación de servicio, fíjense que diferente, es la cosa, a mí me tienen que reportar todo, me tienen que mandarla, quiero ver el reporte, quiero ver el, no, no, mi deber es, inspirar, motivar a la gente, para que se comprometan, a querer seguirme, a que si hoy nos quedamos, hasta las 8 de la noche, hasta terminar esa propuesta, la gente, listo, que traigo, como hacemos, vamos a darle, porque se empatizan, se inspiran, y quieren algún día, llegar al puesto, que está ahí, porque les mueve, porque realmente siente, que están aprendiendo, son 2 horas más, que lo voy a aprender, a este señor hermoso, que voy a aprender, de esta señora, divina, me encanta, ese es la verdadera, el verdadero click, y esto lo cerramos señores, con la poción, multijugos, con la poción, multiformas, de la, adquisición de talento, si, adquirimos un equipo, que nos, que nos gusta, que nos quiere, yo aquí les voy a contar, de mi primer trabajo, mi primer trabajo, mi primera entrevista de trabajo, como así, como casi todas las primeras ocasiones, de todo, usted le calientan la oreja, te vas a sentir así, ay vas a hacer, ay mi empresa, uy es grande, todo, y tú dices, y yo, ok, bueno, vamos a ver, pero al momento, al momento, usted llega y te dice, que es que es relajo, que es gallinero, que es lo que está pasando acá, entonces, tenemos que ser, muy consistentes, cuando hablamos, de esa porción, multijugos, quiere decir, de como yo, como es mi empresa, y como yo la vendo, como yo la promuevo, es realmente así, es consistente, mi speech, es real, lo que yo estoy hablando, porque si no, ahí es donde la gente, es donde está el primer bajón, cuando yo trato de inspirar, de traer, yo tengo que ser muy, muy consistente, en como comunico, esto es lo que estamos, tenemos este tipo de retos, esto es algo de lo que estamos trabajando, pero es lo que queremos construir, y considero que con tu talento, con tus skills, con tu aporte, podemos hacerlo de forma más rápida, ahí la gente, se conecta, se emociona, se contenta, y es donde ve y dice, oye sí, me gusta, me atrae, siento que es un líder, al que quiero seguir, es la forma, en la que seleccionan, las empresas, las nuevas generaciones, de fuerza laboral, que ya no es la plata, ya no es las certificaciones, antes era por conocimiento, también, les decíamos, ah sí, te voy a contratar, y te voy a pagar estos cursos, y te voy a traer estas certificaciones, para que, ay la gente feliz, solamente entraba, porque iba a hacer esos cursos con nosotros, ahora no, ahora, la ignorancia, es una decisión, porque todo está disponible, todo está, podemos aprender a hacer de todo, en YouTube, de todo, la universidad de YouTube, es increíble, nos enseña, de todo, por lo tanto, es más aspiracional, más motivacional, más de conexión, de cómo yo me sienta, que en esta empresa, voy a poder crecer, y voy a poder seguir mi propósito, ahí es donde realmente, logramos, hacer ese match, de no solamente atraerlos, sino mantenerlos conectados, con el propósito, de nuestra organización, entonces, para cerrar acá, yo quiero dejarles, unas tareas, porque a mí me encanta, que esto tenga así, toda la cuestión, de todo, son cosas, que ustedes pueden hacer, desde mañana mismo, si están viendo mi pantalla, ¿verdad? me ponen una manito así, si se ven, a ver, a ver, me cuentan, están por ahí, se durmieron, eso, gracias André, gracias Lore, perfecto, entonces, ¿qué es lo que yo, les recomiendo que hagamos? Primero que nada, define, los restos prioritarios, para tu negocio, si estás en el área de tecnología, en el área de recursos humanos, en el área de contabilidad, en el área que estés, ¿cuáles son los tres retos prioritarios, para mi área, para mi departamento, para mi proyecto, en estos tres meses, de aquí a un año, de aquí a seis meses, en el timing que ustedes quieran, elige tres, yo sé que habrá muchos, yo sé que pueden haber distintas iniciativas, pero elige tres, porque donde enfocamos, realmente podemos maximizar resultados, luego de eso, selecciona, una de los pilares, de innovación, que te va a ayudar, a completarlo, más rápido, con el equipo, con el apoyo, de las personas, con la implementación, de otras estrategias, con la implementación, de proyectos tecnológicos, ¿cuál de esos pilares, que vimos, vimos cinco, a ver quién se acuerda, de los cinco pilares, de innovación, que hablamos, Dios mío, en esto vamos, se lo van a dejar, imagínate que me respondan, y ahorita me levantan la mano, para las preguntas, porque les tengo unos premios hermosos, y luego de eso, vas a establecer KPIs, cómo voy a medir, que esta iniciativa, realmente me ayudó, a llegar, al objetivo que esperaba, qué tiene que pasar, para decir, oigan, esto que nos dijo esta vieja, me sirvió, esto me funcionó, eso nos va a ayudar, a aterrizar de manera concreta, lo que vimos hoy acá, y señores, no tienen que hacerlo solo, porque cuando uno llega en ese punto, como esa imagen, en que ustedes ven ahí, en donde, ah, me puse a inventar, páginas yo sola, y llegó un punto, que ni para adelante, ni para atrás, y me quedé, y me quedé enredada, y me quedé confundida, y ok, armé un montón de proyectos, y finalmente no hice ninguno, porque me quedé ahí, tratando de resolver todo, a la fan, y solita, pues, yo les tengo, este tipo, de acompañamientos, de beneficios, estos son, cuadernos de trabajo, que están, disponibles, de forma gratuita, para que se los descarguen, y para que los puedan, aterrizar, dependiendo de la iniciativa, que quieran trabajar, tienen sus, sus guías grabadas, y toda la cuestión, espero que les sirva, para que lo puedan, para que lo puedan trabajar, y aterrizar, su planificación, de los proyectos, innovadores, que les van a ayudar, a crear todas estas, pociones mágicas, para que las cuestiones funcionen, y la gente haga, lo que necesitamos que haga, les dejo de igual manera, mi podcast, para que lo puedan escuchar, es un gimnasio de innovación, es decir, cómo entrenamos, esos músculos necesarios, para que yo pueda hacer, de la innovación, un estilo de vida, porque esto es algo, que se tiene que estar, testeando todo el tiempo, en todo lo que hago, como pareja, como mamá, como líder, comunitario, como líder de mi empresa, con mis clientes, desarrollando nuevos productos, lo que sea que yo haga, entonces aquí yo pongo, algunos, algunas entrevistas, con líderes de opinión, en distintas áreas, que lo hacen, lo ejecutan, se caen, y se levantan, aquí está, aquí está el link, de mi libro, que está disponible, en Amazon, en Ecuador, si está disponible, con venta local, y el día de hoy, vamos, vamos a sortear, uno de ellos, en digital, porque entiendo, que ustedes están, en distintos países, pero, les vamos a sortear, uno, al que nos dé, la respuesta, a una de las preguntas, que les voy a hacer acá, ok, para que estén acá, listos, listos, que es lo que tiene el libro, el libro habla, de todas, como ven, no es la típica portada, del libro, así de negocios, así la gente, toda regia, toda, oh, Dios del Olimpo, de los negocios, sino como es la verdad, cuando uno innova, y es así, uno se cae, se revienta, se rompe la rodilla, se vuelve y se para, y vuelve otra vez, esa es la realidad, de la innovación, a veces la caída, es menos estrepitosa, se levanta uno más rápido, a veces ya son solo traspies, y corriges, y sigues para arriba, entonces, ahí les cuento, muchas de esas iniciativas, estrategias, tienen dashboards, descargables, tienen cursos, de cómo elegir socios, de cómo elegir, vendedores, tiene un montón de, de compilaciones, de aprendizajes, que tuve yo, para que obviamente, la gente no caiga, en esas mismas, en esos mismos huecos, y les dejo, mi usuario de Instagram, para que me sigan, para que estemos en contacto, comparto muchísima información, masterclasses, comparativas, descargables, checklists, herramientas, y workbooks, para planificación, de la innovación, y por supuesto, estaré muy contenta, de recibir, sus comentarios, en efecto Andrea, mi libro, habla de, cómo hacer, de la innovación, un estilo de vida, se llama, I eat failure for breakfast, el manual, para hacer de tripas corazón, porque nos toca innovar, con lo que tenemos, con lo que contamos, con los recursos, que tenemos, el día de hoy, y con eso, hay que hacer, todo lo que se pueda, para hacerlo, en un día, en el día a día, y lo abordo, solamente, como, como acotación, desde la perspectiva, de estudiante, desde la perspectiva, de profesional, desde la perspectiva, de colaborador, en una corporación global, y como emprendedora, entonces, son distintas estrategias, que han funcionado, y que no, y cómo les di la vuelta, para que si funcionaran, entonces, lo más bonito, es eso, entonces, señores, que les dejo yo, o más bien, que les pido, aquí tienen, mis QR codes, para que podamos, mantener el contacto, y en el, acá, en el chat, les voy a dejar, una, ay, que pasó, les voy a dejar, un link, para que me ayuden, con una pregunta, que, ay, yo no sé, si la puedo compartir, chicas, ustedes me ayudan, porque aquí me sale, que es solamente, para, anfitrión, y panelistas, eso, muchísimas gracias, si se publicó, ahí les dejo un link, para que me ayuden, respondiendo, una pregunta, solamente una pregunta, que son, tres tareas, que se llevan hoy, tres cositas, si lo pueden resumir, en una palabra, mucho mejor, planificación, comunicación, lo que sea, que se les, que se les ocurra, me van a ayudar, para poder exponerlo acá, cuáles son los resultados, de su percepción, a raíz de toda la información, que les compartimos, el día de hoy, recuerden, que lo importante acá, es que sí, tenemos estrategia, tenemos procesos, tenemos talento, de nuestro personal, tenemos tecnología, que a veces funciona, como, como esa bola de cristal, como esa bola de cristal, que nos va a ayudar, ay, no se ve el enlace, no se ve el enlace, mi Mari, porfa, puedes compartir el enlace, te lo pasé aquí, en el chat, ya, ahí lo pasas, ahí ya, ya lo reenvió, tranquilo, ahí ya salió, perfecto, chévere, entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que ustedes puedan, contar con las herramientas, para poder, tomar las decisiones, que lleven al éxito, de su negocio, en un futuro, que no puede ser previsto, lamentablemente, aún no puede ser previsto, así que, muchísimas gracias, muchísimas gracias, por su apoyo, para poderles, para poderles apalancar, y yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, ya está el link, listo, perfecto, buenísimo, ¿qué es lo que tenemos acá? y ¿qué es lo que yo quisiera? ajá, ya van respondiendo, ahí ya lo estoy viendo, genial, vamos a rifar, vamos a, a otorgar, un libro, a la mejor respuesta, aquí sí les voy a pedir, que me ayude el equipo, de producción, con, aquí les voy a proyectar esto, mientras tanto, mientras van saliendo aquí, sus respuestas, ¿cuáles son, las iniciativas, más propicias, para innovar, y no morir en el intento, que se llevan el día de hoy, y cómo las van a aplicar, cómo esto, consideran que les puede servir, aquí le voy a pedir, a nuestros participantes, que levanten la manito, y el equipo, les, les permita, encender el micrófono, y la cámara, si gustan, para poderlos, para poderles, escuchar, súper, así es, y o si desean, o si desean, aquí por el chat, me comunican, y yo les habilito, su cámara, y su audio, súper, verán que tenemos, el libro, el ebook, de I Eat Failure for Breakfast, que les va a llegar, a su, a su correo electrónico, para que lo puedan disfrutar, y puedan aprovechar, todo este material complementario, que tenemos para ustedes, listo, listo, buenísimo, muchísimas gracias, por acompañarnos, ¿quién quiere el libro? levante la mano, a ver, a ver, a ver, ¿cómo le hacemos acá? si se ve esto, Néstor Ibáñez, ¿me pueden ayudar, levantándole la, el micrófono a Néstor, por favor? ¿me gustaría escucharlo? chicas, si me ayudan, ya lo tenemos, por favor Néstor, si nos ayudas, activando tu micrófono, ¿me gustaría escucharlo? a ver, a ver Néstor, ¿estás por ahí? no me escucho, Néstor, ya te di el permiso, ya puedes hablar, cuando quieras, puedes abrir tu micrófono, muchas gracias Andrea, muy gentil, qué gusto saludarte, y bueno, quedamos en contacto, muchísimas gracias, por acompañarnos, ¿qué pasó con Néstor? ¿qué pasó con Néstor? que nos salude, a ver, gracias Patricio, cuando me vuelvan a invitar, ustedes saben que pues yo feliz, ya saben dónde me encuentran, por aquí en Hogwarts, pero vamos a que sea muy pronto, claro que sí, mira, tenemos a Margarita Yepes, también Margarita, ya puedes hablar, hola, ¿me escuchan? sí, te escuchamos, hola, ¿qué tal? mucho gusto, muchísimas gracias, por esta hora, en la que nos has compartido, tanta información, yo soy directora ejecutiva, de una organización social, que trabaja con temas de datos, y tecnología, entonces, en las fundaciones, pues no tienes productos específicos, con los cuales, como promocionar, o trabajar, y siento que a veces, se vuelve sumamente complicado, el motivar al equipo, porque, tienes proyectos que, no sé, se ejecutan en tres, dos meses, y a veces, a nosotros, establecer indicadores, por estos proyectos, tan cortos, se nos ha hecho, un poco complicado, entonces, no sé si puedes compartir, un poquito la experiencia, de cómo sería, establecer, indicadores, para, para equipos, o para entornos, en donde, todo es cambiante, muy rápido, que debes ejecutar, en dos meses, un mes, cuatro meses, un año, dos, entonces, es tan variable, que eso ha hecho, que estemos tan llenos, de trabajo, que no podamos hacer, estas sesiones, sabes, como, de aterrizar un poco, de volver a idear cosas, y nos vemos, como inmiscuidos, en el día a día, en donde tenemos que ejecutar, y responder rápido, a nuestros donantes, y eso se ha vuelto, un poco, como complejo, de gestionar con el equipo, para motivarles, a diario. Claro, yo te, te hago, de igual manera, una, una acotación, el salario emocional, es mucho más, comprometedor, que el salario, tangible, económico, mejor dicho, la gente, se motiva más, se compromete más, por, los beneficios, que pueda obtener, en términos, de su, crecimiento, involucramiento, y capacidad de ayuda, muchas veces, entonces, no es lo mismo decir, me invento, me invento, porque no, no, no tengo claro, el giro de la fundación, pero por poner un ejemplo, McDonald's, o las, o algunas instituciones, ya ponen, el empleado del mes, el mejor vendedor, y ponen la foto, y bueno, se asume que es el que vendió más, o algunos brokers, de seguros también, el mejor, el que tuvo mejor desempeño, comercial en el mes, tal, y le dan una comisión, incentivo completamente comercial, que no es tu área, ¿cómo lo haría yo, en una, y cómo lo hemos hecho, con instituciones similares, es, la señorita, Margarita, Yepes, este mes, hizo posible, que 10 familias, lograran solvertar, tales y tales situaciones, entonces, eso es algo, que a mí me llena, me motiva, me mueve, mucho más, que los 50 dólares, 100 dólares, 200 dólares, no sé cuánto será el cheque, de la comisión que recibió, entonces, eso, es algo, que tengo que idearme, es comunicacional, mira, es un papel que pongo, pero es un reconocimiento, a los logros, que ha podido hacer, o, Rafael, logró subir, una base de datos, en dos días, con más de, 5 mil entradas, de ta, 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 bravo, Rafael, por eso contamos contigo, o por eso nos sentimos orgullosos, de tener con el equipo, cuestiones comunicacionales, ayudan muchísimo, a dar visibilidad, de lo que hacemos, motivar a la gente, y, y mantenerlos, engranados, y también, yo sé que las fundaciones, en efecto, sí, no vendemos un producto, no tenemos un, un tema de facturación, de servicios, cuestiones así, pero, si vendemos, nuestras imágenes, nuestros resultados, a los auspiciantes, a las personas que colaboran, y que generan, y que otorgan donaciones, entonces, si vendemos, de cierta manera, y cuando hay ventas, entre comillas, así sean, en ese tipo de, de estructuras, también nos sirve, para poder instaurar incentivos, con base, en esas ventas, que son diferentes, que se manejan diferente, y, y ojo, el tema del timing, es, es incluso mejor, a mí me gusta más, trabajar con proyectos, que tienen, un tiempo más reducido, que cuando son proyectos largos, los proyectos largos, tienden a generar frustración, en los equipos, y a que bajen los, los brazos más rápido, cuando son, en cambio, proyectos, de, de un seguimiento, mucho más acelerado, nos permite, que la gente se mantenga, se mantenga, un track, se mantenga motivada, y moviéndose, pero la clave, es, la comunicación, como yo voy mostrando, los quick wins, como yo voy, reconociendo, lo que hemos hecho, reconociendo, y cuando las cosas, no salen bien, reconociendo, que aprendimos de eso, que nos salió bien, entonces, eso, es lo que hace, que la gente realmente, se mantenga motivada, me gusta más, que sean, que sean proyectos cortos, entonces, así nos ha ido, y, y realmente, los, los resultados, se pueden, se pueden medir, en términos de OKR, en términos de KPIs, cualitativos, cuantitativos, pero, pero siempre se pueden medir, Mari, Andrea Muñoz, quiere, eh, tomar la palabra, con gusto, con gusto. Hola, buenos días, Mari. Hola, ¿cómo estás? todo. Bien, gracias, eh, es que yo estaba escribiendo, que me gustaría tener el libro, porque, realmente, en temas de innovación, pues, eh, uno se queda corto, ¿sí? Entonces, digamos, eh, tú si quieres emprender algún negocio, y tienes una idea, pero resulta que, a la semana, ya esa idea está, popularizada, ¿sí? Entonces, tú dices, porque de pronto se te ocurrió algo, en un momentico, y te das cuenta, que otra persona también lo pensó, entonces, uno dice, bueno, ¿cómo puedo mejorar esa idea? No es nada fácil, entonces, pues, me parece que, que la experiencia que tú, debes contar en el libro, sería muy buena. Claro que sí, siempre hay espacio en el mercado, para los que, para los que encuentran una necesidad, que nadie está atendiendo, sino, imagínate, en Apple TV, no hubiese sacado su línea de, de, de productos y servicios, porque ya estaba Netflix, ay, no, es que ya está Netflix, estaba creciendo, estaba copado. es como, es como, es como eso, ¿cierto? Es esa, la, traba que uno mismo se pone, y de pronto tiene la idea, pero no la puede desarrollar, pues, completamente. Sí, nos matan, nos matan los miedos, nos mata aquí, todo lo que nos atormenta, nuestra cabecita, es lo que nos hace creer, que no, que no hay espacio, pero siempre lo hay, cuando lo construimos, cuando lo construimos bien, con una estrategia, entonces, claro que sí, de igual manera, igual, si me siguen mis redes, ahí yo, tengo aproximadamente, unos 70 masterclasses grabados, webinars, cuadernos de trabajo, para incubación de productos, y proyectos de innovación, para emprendimientos, eso todo está público, entonces. ¿Y dónde saben? ¿Cuál es la dirección? Ay, Ángel Strategies, ya te voy a compartir aquí, mi, mi presentación, para que lo veas, mi querida María Ángel, Irving Campos, también está participando, por el libro, nos dejó un mensajito, por el chat. Listo, que nos deje entonces, el correo electrónico, y se lo, y se lo hacemos llegar, aquí tienes mis contactos, este, y en, y en, en Instagram, como María Ángel Strategies, aquí estaba, a ver, nos dice, Irving, muy bien, excelente, priorizar, identificar los requerimientos, de mayor impacto, reducción de costos, y aumento de ventas, en innovación, motivaciones para el equipo, salario motivacional, apertura para ideas nuevas, y creativas, nuevas metodologías, Agile, identificar, resaltar las habilidades del equipo, con los KPIs, hacerlos parte de los resultados. Muy bien, muy bien, cuando hablamos, de apertura para ideas nuevas, y creativas, recuerden, que aquí también es importantísimo, que se les dé seguimiento, normalmente hacemos estos brainstorming, la gente, ah, sí, participe, y todo, ah, interactúe, y toda la cosa, pero, queda ahí, y luego no se le da seguimiento, que sea un programa, que tiene seguimientos cada tres meses, y me invitan como juez, como juez invitada, para apoyarles ahí, feliz de la vida. Hermoso, que nos pasen su, su correo electrónico, serían, Ricardo, Andrea, e Irving, ah, no, y Margarita también, bueno, aquí estamos, pero con todos los juguetes, para hacerles llegar entonces, el, el libro de cortesía, se fueron cuatro, oye, me encanta, buenísimo, un gusto, un gusto, un gusto recibir sus comentarios, muchísimas gracias, por participar, por seguir acá conectados, y, y bueno, quedo a sus órdenes, que no sea la última, y ya saben, la mejor manera, de marcar la diferencia, es, con cada uno de nuestros pasos, diarios, está en nuestras manos, eh, hacer de este planeta, un mundo mejor, muchísimas gracias, y que estén, muy, muy bien, gracias al equipo de Piyus también. Bye. A ti, María Ángel, muchísimas gracias, de verdad, que fue una, sesión espectacular, y muchas gracias a todos, por asistir, muy pronto, Mari, volverte a tener en otra sesión, junto a nosotros, y pues también, tener de nuevo, la compañía de todos ustedes. Sergio, Sergio, te mando el link, si me escribes por Instagram, porfa, escríbeme por, Mari Ángel Strategist, el libro está en Amazon también, para que lo puedan, para que lo puedan tener, ya les, si me escriben por Instagram, directamente les envío el link, un abrazote, muchísimas gracias, chau, chau. Chau. Chau.